¡Hola! ¡Olé, olé! Yo creo que nos confundió, ¿eh? Se pensaba que yo era... ¿Ti y a mí? ¡Ah! ¡No mire, no mire! ¡A ver, foto! ¡Quinto! ¡No mire, no mire! ¡Venga, ahora si no te muevas, ¿eh? ¡Ale! ¡Ahora ya te puedes mover! ¿Se lo pasáis bien? Es que justo cuando he hecho la foto, sale mirando para allá, ¿eh? ¿Ahora no está trabajando con nosotros? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Tenemos algo para ti? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Sí. ¿Qué tal? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuáles son los originales? Los sanitarios y los que enviamos a los medios. Creo que estamos también tan felices como tú por este programa. Y esto es un poquito de libro de España y también de Latinoamérica. Brasil, Argentina, México, Colombia. ¡Messages para ti! ¡All the people that love you! ¡Jesús! ¡Gracias! Así que puedes leer cuando te preocupes. So we want to see you again, and we hope to see you. We want you to love us very much. Sí, sí, sí. Tu primo. Pero este es foteado. Sí, quedará mejor. No, grabando y todo. ¿Te molesto? No, no. This is for the fanpage. Let's begin. Can you use it? Can I wear to? Así es. OK. I know you have a dressmaker but if you ever need any other... I would be proud to make a present to you or something. My name is Matt. Do you remember our friend Matt? The guy who was in Berlin? Yes. Yes, yes. Our friend. With the black. For Javi. Javi. Javier. That's it. For him. From the camera. Hello. Hello. Now you're going to make a photo that someone grab. And for Rocío. No. Thank you. Sofio. Yes, photo, photo. Yes, yes. Let's see. Let's see. Well, you're a negro. One more. Okay. Yes, no more. Yeah, we're going to be here. Oh, that's the one I'm going to play. Can I see? All the other? Yes, I'm going to play. Oh, yeah. How are you doing? There's one. Here is one, two. There's a picture. Yes. Hola, hola. ¿Cómo voy a pasar la cocina? Hola, hola. No te ha sido bueno, empezamos por aquí. ¿Vale? ¿Aquí? Ok. Está caliente. ¿Dónde está haciendo? No. Yo pido otra foto. ¿Todo hacer foto y ya está entrando a mí? ¿Todo hacer foto, no? Sí, mon. Ahora nos podríamos hacer una foto. Todos los de todos. Yo creo que nos debimos de chavarte la cena de abajo. ¿Todo los de foro conmigo? Pero al menos todos nosotros. Tenemos una cosa. La pongo aquí. Ah, vale. Nos ponemos todos. Vale. Así que la tuya es muy profesional. Eso después. Cuando lo hacemos todos, ¿no? Sí, está ahí. Ok. Ah, por favor. Vaya usted. Esa foto. Sí, eh... ¿O lo fas? Sí, eso. Venga, va. Hay que aprovechar. El pingo. Wauhi. Muy bien. Sí, estoienie pONE arrangas en ese momento, Espec outbreaks deidencia. No, viaja. ¡Gracias!